La reina Leticia le gusta mucho el ocultismo, al igual que la señora Marina Abramovic, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Marina Abramovic es que tiene dos maestras que son dos ocultistas, Alexandra David-Neal y la Madame Blavatsky. Son dos ocultistas que se caracterizan por despreciar, por supuesto, a Jesucristo, a la revelación de Jesucristo, a la fe de la Iglesia, y todo es, pues eso, vinculado con la brujería, con el esoterismo, con el mundo espiritual, pero negro, obviamente. Y tienen también a esta Marina Abramovic, tiene a Telema, que es la filosofía basada en la obra de Alastair Crowley, padre del satanismo moderno, pues como base. Alastair Crowley, que tiene una frase que es muy conocida, que es, haz lo que quieras, así podrás ser. Ya nos advirtió el exorcista que fuera, que ya murió del Vaticano, Gabriel Amort, que todas las escuelas satánicas tienen ese lema, haz lo que quieras, así podrás ser. Es decir, sin someterse para nada a los mandamientos de Dios, ni de la Iglesia, ni nada. Esto es lo que caracteriza a todos los satanistas. Y esta mujer, pues, está totalmente vinculada a este señor, Alastair Crowley, padre del satanismo moderno. Don Arturo Picatoste, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo Arrojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un saludo para todos los españoles que están viendo esto, y ojalá se tomen en serio, ojalá se tomen en serio, nos tomemos todos en serio, nuestro bautismo y hagamos la renovación de las promesas bautismales, en las cuales renunciamos a Satanás y a todas sus pompas, obras y demás. Un saludo. Aquí quien vea El Mundo Arrojo y no renuncia a Satan, se le prohíbe ver El Mundo Arrojo. Estupendo. Un fuerte abrazo.